Un día vas a una tienda y ves un par de zapatos fabulosos, tan lindos, tan altos, tan brillantes, tan coloridos, tan diferentes Y pides tu talla, pero resulta que no hay, así que te pruebas otro número, uno más pequeño No es el tuyo, pero quizá funcione, te miras al espejo y wow, en realidad son los zapatos más bonitos que has tenido Simplemente te encantan, te ves genial y además están en rebaja Pero hay una sola cosita, te aprietan, no mucho, solo un poquito Aún así decides llevarlos, no te aprietan tanto y te gustan demasiado Pones en la balanza los pros y los contras y los compras El primer día los usas bien, tus pies terminan un poco cansados, pero los toleras Los días siguientes te aprietan y ya te duelen los dedos Pero los amas, así que sigues usándolos, te ves fabulosa Pasan los días y ya tienes apoyas, tus dedos están aprietados Ya no puedes caminar bien, pero te gustan tanto, que no quieres dejar de usarlos Hasta que un buen día, tus pies dicen, ya no más Y como el cuerpo es sabio, más que nosotros, tus pies se hinchan Para que ya no puedas someterlos a la tortura de esos maravillosos zapatos Ya no te quedan No hay manera de que entres en los zapatos Lo intentas, los aflojas, encoges el pie, te los pones a medias y nada Lloras y reniegas y nada Esos zapatos nunca fueron de tu talla, los sabías Quisiste creer que a lo mejor con el tiempo cambiaría de talla Se ajustarían a ti, se amoldarían a tus pies Fingiste demasiado bien Fingiste que no te aprietaban Con la esperanza de que si no lo decías, desaparecería el dolor de tus pies Y luego tienes dos opciones Aferrarte a estos zapatos que no te quedan Ni te quedaron nunca Porque son tan bonitos y te gustan tanto Les tienes mucho apego Así que los guardas por algún tiempo Sabes que tu pie no va a encoger por arte de magia ¿Qué quieres? ¿Que te lastimen un poco? ¿Un poquito más? Siempre podrás ponerte un curita O fingir que no te duele O simplemente dejarlos ir Les agradeces haber sido unos zapatos tan lindos para ti Que te hicieron lucir fabulosa Y los tiras o los regalas No te quedará nunca Y ya lo aceptaste El dolor de tus pies te enseñó que debes siempre comprar tu talla No otra Aprendiste que si te duele Debes curar tu apoya Y dejar de hacer eso que te lastima Así es el amor Como los zapatos Si te aprieta O no te queda Por más lindo que parezca No es para ti Autor desconocido Gracias Sigan luchando con fe ¡Adiós! Gracias.